Con el inicio de operaciones de 11 buses estándar red entre Iquique y Alto Hospicio, nuestra región comienza a modernizar el sistema de transporte público y ponerse a tono con el cuidado al medio ambiente. Esto porque se trata de buses ecológicos que cumplen con la norma de emisiones Euro 6, además de mejores condiciones de confort para el traslado de pasajeros y de seguridad para los conductores. Estamos inaugurando la puesta en marcha de los servicios estándar red de acá en la región. Es importante que de los 11 buses que llegaron hace un mes ya están operando acá en la región. También mencionar que ya llegó el segundo embarque de los 11 buses restantes que estaban pendientes que llegaran a la ciudad de Iquique. Así que tenemos un total de una flota de 22 buses ya instalados acá en la región de Iquique. El Ceremi de Transportes y el gobernador de Tarapacá hicieron el recorrido Iquique-Alto Hospicio en uno de estos buses, compartiendo con otros pasajeros la experiencia del traslado en estas modernas máquinas. Hoy día ya empiezan a operar. Tuvimos la posibilidad de poder conocer también cómo los pasajeros, los usuarios, hoy día están recibiendo este primer día donde comienza precisamente a movilizarse por las calles de Alto Hospicio y también de Iquique. Y estamos muy contentos porque esta es una inversión que fortalece el transporte público. Son más de 2.000 millones de pesos que junto a la Seremia de Transportes hemos hecho de inversión precisamente para que podamos tener una renovación de este tipo de vehículos y poder entregarle a toda la comunidad una mejor calidad de vida cuando puede hacer uso del transporte público. Los invitamos a hacer uso del transporte público. El llamado es a cuidar estos buses que sin duda por sus características pueden motivar a los ciudadanos a dejar el automóvil y usar el transporte público. Es importante señalar que estos buses cuentan con aire acondicionado, wifi y acceso universal. Estos servicios van a estar operando actualmente en el servicio 1B en su primera etapa y después van a ser distribuidos en distintas líneas de la empresa Transatélite. Estamos muy contentos por esta actividad. También mencionar que como viene el verano estos buses van a ser más cómodos, van a poder transitar con la gente con aire acondicionado y tener mayor comodidad. Este proyecto en particular opera en un formato de subsidio que en este caso es el gobierno regional que con fondos regionales pone a disposición un subsidio para que la Seremia Transporte levante un proceso de concurso. Este concurso invita a todos los operadores de la región a levantar sus iniciativas. También ponen a disposición un porcentaje de recursos también cada uno de los operadores, pero gran parte del porcentaje del subsidio corresponde a fondos públicos y con ello permite que los operadores entonces puedan hacer su renovación y puedan contar con esta nueva flota sin duda en las mejores condiciones que nosotros esperábamos para todos los pasajeros y vecinos y vecinas de todo el territorio. Por ahora son 11 los buses estándar red en funcionamiento y se espera para febrero del 2024 tener 22 máquinas prestando servicios. Por el momento es la línea 1B que recorre por Avenida Héroes de la Concepción en Iquique hacia sectores de Santa Rosa en Alto Hospicio y la línea 7 desde el centro de Iquique hacia el sector de Bajo Molle.